Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están mis amigos y amigas? Espero que se encuentren excelente, porque bueno, iniciamos ya con nuestros cursos de repostería. En este primer módulo es de 15 videos. Son 15 videos en el cual voy a estar contestando todas sus dudas, ¿sale? Nos vamos a ir video por video. Este es el video número 1. Es importante que por favor memorices y conozca los procedimientos que se utilizan para la repostería, ¿sale? No vamos a ir para atrás. Si dentro de tus comentarios o de tus dudas entra alguna de las preguntas, alguna pregunta de los 7 puntos que el día de hoy les voy a comentar, pues los voy a mandar a este video, que es el video número 1, para que lo verifiquen. No sé si me entienden, ¿sale? El día de hoy vamos a platicar de 7 puntos, 7 puntos principales y son más que nada para conocimiento general de la pastelería. Es conocimiento general sobre algunas técnicas de la pastelería y necesito que las sepan, necesito que las contemplen. ¿Por qué? Porque dentro de los cursos y dentro de las video recetas, ustedes van a oír estos términos. Les voy a platicar cuáles son nuestros 7 puntos que vamos a platicar el día de hoy, ¿sale? 1. Es la crema de leche. 2. Es la mantequilla o la margarina. 3. Es la crema montada. 4. Es punto de nieve o a punto de turrón. 5. Tamizar o cernir. 6. Temperaturas de horneado. Y 7. El séptimo es un tip, es un tip que les voy a dar al final de este video para que ustedes tengan unos bizcochitos, unos cupcakes de chocolate así negritos, ricos, con sabor como debe de ser. Muchas veces haces la receta y no te sale negrito, te sale color cafecito, café con leche, cappuccino y dices ¿por qué? Si regularmente la foto de la receta me dice que es un bizcocho negro, oscuro, con mucho sabor a chocolate. Te voy a dar el tip al final del video, ¿sale? Entonces esos son los 6 puntos importantes y el séptimo es el tip de los que vamos a platicar el día de hoy. Es importante, como te lo decía, que lo memorices. Necesito que se suscriban al canal para que les estén llegando cada uno de los cursos de repostería. Los cursos de repostería son totalmente gratuitos, mis amigos. Así es, es gratuito, les voy a compartir todo el conocimiento para ustedes. Pero necesito que se suscriban para poder así ir comprendiendo e ir viendo cuánta gente está tomando el curso. Ejemplo, como el día de hoy, mandé la solicitud para que se me inscriban y a Diana González, muchísimas gracias Diana, ya está suscrita a YouTube y le interesa el curso. Elena Limas, también igual, mismo caso. Soraya Maitorena, mismo caso, también. Para Miarei 1, también ya se suscribió. Juan Antonio Juárez, también. Ariadna Sánchez, también ya está inscrita. Marisol Montesinos, ya está inscrito. Erika Díaz, mi amiga de Zapopan, te mando un fuerte abrazo hasta allá. También ya está inscrita en este curso. Blanca Carrillo, Lupita, Pitufa 80, Gerardo Escamilla, Vicky Venegas, María Nieto, Lolita Gutertz, Hilda Guzmán, Carmen Hernández y Sonia Lupercio. Ellas ya están, ya se suscribieron al canal. Ok, ahora con este primer video necesito que se me inscriban. ¿Dónde? Aquí en los comentarios de YouTube, no se me vayan a Facebook, a ninguna otra red social. Aquí en YouTube, en los comentarios, me pones tu nombre, nada más. Y que tú vas a estar atenta a los cursos y al curso de repostería. ¿Por qué? Porque los voy a tomar en cuenta cuando tengan alguna duda. Después de que yo haga un video, ustedes me pueden hacer cualquier tipo de pregunta y yo se las voy a contestar directamente aquí mismo, vía YouTube. ¿Sale? Entonces, hay que inscribirse. Me mencionan que van a estar al pendiente de todos los cursos. Son 15 en el módulo 1, 15 videos del módulo 1 de teoría y entre ellos vienen las recetas. Vamos a hacer recetas, por supuesto. Y dentro de la receta me puedes preguntar y me puedes decir que tú eres la alumna del curso y te voy a contestar directamente. Bueno, directamente aquí en un video, junto para toda la gente que tenga también esa misma duda, pero va a ser dirigido a ti que me hiciste esa pregunta. No sé si me entiendes. ¿Sale? El curso consta de los 15 videos es un video cada semana. Las video recetas van a estar viniendo poco a poco, van a ir subiendo. Vamos a tener enlaces en vivo también, la clase en vivo desde mi cocina. Ahí vamos a preparar también algo, algo rico y delicioso. Dentro de este curso de 15 videos, tú vas a aprender, vas a salir con la capacidad de preparar en tu casa pastelitos. Vienen bizcochos, cupcakes, rellenos, frosting y los almíbar para bañar tus panecitos. Es muy básico. Después nos vamos a ir al módulo 2. Todos son gratuitos. No es nada más un gancho para que hay el primero y después. No. Todos van a ser gratuitos aquí por vía YouTube. ¿Sale? Y lo mejor es que si no puedes un día a tales horas, aquí va a quedar grabado. Tú lo puedes ver. Tienes toda la semana para ver el video. Tienes toda la semana para, si tienes alguna duda, preguntarme y yo contestarte para iniciar con el segundo video. ¿Sale? ¿Está comprendido? Pues bueno, vamos a iniciar porque hemos platicado, o bueno, soy muy platicador como se darán cuenta. Entonces, nos vamos con el primer punto. Ojo, en todas las recetas, en la mayoría de las recetas en Estados Unidos y en Sudamérica y incluso aquí en México, vienen y te mencionan la crema de leche, la nata líquida. Y es una de mis preguntas más recurrentes en mi grupo de repostería. ¿Cuál es la crema de leche, Chef? ¿Dónde la consigo? Bueno, la crema de leche es esa crema para batir que venden en el supermercado. Con esa con la que hacen el chantilly, esa botellita blanca con rojo, hay otra blanca con azul, diferentes marcas. Esa es la crema de leche. Esa es la que la puedes utilizar para esas recetas que te mencionan, la crema de leche o la nata líquida. También me preguntan que si pueden usar media crema. ¡Claro que sí! También se puede usar la media crema sustituyendo la crema de leche. No pasa nada, sino todo lo contrario. Los saborcitos son cada vez mejorcitos. Es muy importante tener marcas, pero marcas propias. Que tú ya hayas hecho la prueba de que estás probando con esa marca de la crema y puedas y hagas tu prueba con tu pastelito y si te gustó, ¡pum! Anótalo. Recuerda que en la repostería y en la pastelería son recetas. No es nada el tanteo y hasta todo inventado. No se me pongan a querer hacer más inventos. Pueden hacer inventos propios de sabores. ¿Sale? Pero ya para poder cambiar la textura o lo esponjoso de un pastel ya está más complicado. Ustedes sigan la receta. Dentro de estos cursos les voy a platicar también sobre las levaduras más adelante que tienen mucho que ver con la altura de la ciudad donde vives, la humedad. Entonces vamos a platicar de todo. Vas a estar bien consciente. Si tú no sabes nada de pastelería y quieres hacer pasteles, estás en el lugar indicado. Si ya sabes de pasteles, estás en el lugar indicado porque día a día se aprende algo. Sale entonces crema de leche. Ya vimos cuál es. La próxima vez que me pregunten en mis redes sociales. Chef, ¿cuál es la crema de leche que tiene usted anotada en sus recetas? Les voy a mandar a que vean este video. ¿Sale? Número dos. Mantequilla o margarina. Ojo, es muy importante. Si la receta dice mantequilla, no me le pongas margarina. Si la receta te menciona margarina, no me le pongas mantequilla. Haz la receta tal cual. Con mantequilla o con margarina. Sabemos que la mantequilla es un producto graso, hecho, elaborado a base de leche de vaca. Entonces, es muy especial. Su grasa animal que contiene está diseñada dentro de la pastelería para hacer tu mezcla homogénea de tus pasteles y tengas un resultado tal cual como el de la receta. Si se utiliza la margarina es por otro motivo u otra razón. No necesita tanta grasa. La grasa esta es vegetal de la margarina, pero contiene muchísima más agua. Es más líquido lo que contiene. Entonces, es muy importante que no me los mezcle. Si la receta dice mantequilla, la con mantequilla. Después me andan reclamando que porque les dije que le pusieran margarina y la receta decía mantequilla y no les salió. Se les hundió su pastel o el sabor o la textura. No era lo que esperaban. Vamos a respetar las recetas. Dice margarina, le ponemos margarina o mantequilla. Sale crema montada. Este término de crema montada lo van a escuchar muchísimo en mis videos cuando preparemos los frosting, los rellenos, los betunes, los merengues e incluso los pasteles. Así es. Crema montada no es más que tomar la crema de leche que ya habíamos platicado. Meterla a la batidora y empezarla a batir, a batir, a batir hasta que se levante. Eso es montar la crema. La bates hasta que se levante. No a un punto de nieve, pero a ti si la vas a batir hasta que esté espesa. Eso es montar la crema. Y montar las claras de huevo es exactamente lo mismo. Ahí sí ya puedes usar el término a punto de turrón o a punto de nieve. Sale. Entonces, vámonos con crema montada. Es meter a la batidora y levantar hasta que esponje toda la crema. Eso es crema montada. Lo vas a escuchar mucho y lo vas a leer mucho en las recetas. A punto de turrón quedan picos. O en picos, quedan picos en la batidora cuando estás batiendo la crema de leche o cuando estás batiendo las claras. Ya los tips de que las claras deben de estar a temperatura ambiente, no frías, esas poco a poco se las voy a ir diciendo en otro video. Sale. Si tienen alguna duda, ya saben, me van anotando y yo les voy a ir contestando en cuanto vaya pudiendo. Ok. Otra de las grandes dudas que suceden y que tienes que tener el conocimiento es cuando te piden mantequilla a temperatura ambiente o mantequilla en pomada. ¿A qué se refiere con mantequilla en pomada? Cuando estamos hablando de mantequilla en pomada, se refiere la textura de la mantequilla como si tomaras un muguento ese para el dolor de artritis o una crema, una pomada. Así es como debe de estar la mantequilla. Ojo, yo me encuentro en Puerto Vallarta. Hace mucho calor. Si yo compro una mantequilla de refrigerador o la saco de refrigerador y la pongo en dos, tres horas, ya la tengo a temperatura ambiente o en pomada. Si tú vives en una ciudad como Canadá, pues por supuesto que vas a necesitar ponerle un poco de temperatura a un lado. Cuando te habla de mantequilla pomada o a temperatura ambiente, no está hablando la receta de mantequilla derretida. No me la vayas a meter al microondas, no me la vayas a meter a una cazuela con fuego. Hay que dejarla que a temperatura ambiente se ablande. ¿Eso qué va a hacer para nuestros pasteles? Pues va a hacer que la consistencia junto con los demás ingredientes se haga una masa homogénea. Esas son, eso, y eso tiene muchísimo que ver con la esponjoso que puede salir tu bizcocho, tu cupcake. Tienes que dejar que se haga pomada. Si no, si está dura, cuando estás batiendo vas a ver los pedacitos de mantequilla rondando alrededor de la batidora. ¿Sale? Y no, no, igual puedes hacer un pastel, pero no es lo adecuado. Aquí se trata de que vas a hacer pasteles de manera profesional con mis cursos. Entonces, dudas, mantequilla pomada o a temperatura ambiente es ablandada a temperatura ambiente. Si hace frío, pon a un lado del fuego. Si estás cocinando, pon ahí en medio sin que le dé el fuego directo. ¿Sale? Otra de las preguntas que necesito que la sepan, no, otra de las preguntas que me hacen mucho y que yo necesito que ustedes sepan a qué me refiero con este término es tamizar o cernir. Si yo voy a tamizar o cernir harina, ¿qué es? Es pasar la harina por un colador, por un cernidor, por un tamiz, una coladera normal donde cuelas cuando haces agua de arroz para que no se vaya el arroz. Ahí en ese bien sequecito vas a pasar tu harina. Vas a evitar que todo lo sucio de la harina, los grumos y las piedritas que a veces tienen por el tiempo de almacenado se queden ahí. Las puedes desbaratar incluso para que se caigan. Lo mejor cuando te diga una receta tamizar o cernir, hazlo tres veces. Vas a ver los resultados. Va a ser tu pastelito más esponjocito. Entonces cuando te diga tamizado, 100 gramos de harina tamizada o 100 gramos de harina cernida, es pasarla por el colador. Pásala tres veces. Es mi recomendación. Lo vamos a ver muchísimo en los videos. Lo vamos a ver muchísimo en la práctica cuando tengamos nuestras prácticas de pastelería y tú te vas a dar cuenta. ¿Sale? Temperaturas. Ojo, aquí hay un grave error que recurre medio mundo, todos, incluso hasta los chefs. La verdad. Que el pastel tiene que estar a 180 grados centígrados. Pero yo estoy preparando mi pastel en un horno de casa. No tengo termómetro. Le pongo 180 grados centígrados en mi estufa y el pastel no se me levanta como debe de ser. O en los 45 minutos que dice la receta no está, está a medias. Es muy difícil llegar a la temperatura si no tienes un termómetro. Si no lo tienes, mi recomendación es si dices 180 ya tienes más de un año con tu estufa, súbele a 200, prepara, haz la primer prueba de tu pastel con 200 grados centígrados y vas a ver, ahí te vas a dar cuenta cuánto tiempo. O sea, no hagas exactamente lo que dice la receta. A 180 grados centígrados por 45 minutos y lo sacas, pum, lo sacas y está todo aguado, crudo del centro. No. Y vas a echar la culpa de que las recetas no están bien. Bien, tienes que adaptarte tú a tu altura, a la temperatura de tu horno, que la temperatura sea nivelada, que todo el horno dé la temperatura y no nada más. Porque hay muchos hornos que nomás te dan cierta temperatura de un lado y del otro lado ya está a una temperatura muy baja. Uno, porque las flautas de donde sale el fuego, del gas, donde sale el gas, cuando le prendes fuego, están tapadas. Entonces, no hay una temperatura uniforme dentro del horno. Todo eso hay que corroborarlo, hay que mandarlas a limpiar, hay que darle el mantenimiento, hay que conseguirse un termómetro y para ir checando nuestras temperaturas en la estufa. ¿Sale? Hazlo, por favor. Te lo recomiendo antes de que empecemos. Ahora tú que estás iniciando con este curso, hazlo eso y consiguete un termómetro y ajusta muy bien tu horno. Porque sí, es muy necesario que las recetas te salgan, te tienen que salir muy ricas, deliciosas. Vamos a preparar muchas recetas, muchas. Vas a salir bien preparado. De este módulo uno, como te decía, ya vas a salir haciendo pasteles. De este módulo uno. Ya después de lo demás vamos a hacer cosas más extraordinarias, cosas para sorprender, cosas un poco más complicadas. Pero necesito que primero estén bien enfocaditos y que tengan todos los conocimientos para poder iniciar ya con nuestras recetas. ¿Sale? Y no estar preguntando o atrasándonos. Imagínate que ya vamos en el curso 14 y me pregunta alguien, oye che, pero ¿qué es la nata montada o la crema montada? Híjoles, no vamos a estar interponiéndonos o atrasando a todos los demás para contestar una pregunta como esta. Los voy a mandar directamente al video número uno para que lo vean. ¿Sale? Entonces lo que ya haya pasado ya no lo vamos a repetir. Todo va a ser nuevo video tras video. Y mi tip, el tip del día, ya con eso terminamos. No quiero hacer tan largos los cursos, lo mejor, lo teórico, lo mejor va a ser lo práctico. El tip es lo siguiente, cuando tengamos un pastelito de, que queramos preparar un cupcake, unas donas o un pastelito de chocolate. Siempre las recetas te dicen que le pongas leche y cocoa. O la parte húmeda, la parte húmeda de la receta es la leche. Entonces, no, cámbialo por agua. No le pongas leche, ponle agua. Y si es necesario, quizás le vamos a poner un poquito más de mantequilla o margarina, depende de lo que nos pida la receta, para darle esa grasa que necesita nuestra receta. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero de una vez te doy el tip. ¿Quieres que tus pasteles salgan negritos, así con sabor a chocolate intenso? No utilices leche como líquido de tu pastel. Utiliza agua. ¿Sale? Entonces, mis amigos, por favor, inscríbanse. Aquí abajo, estamos en YouTube. Aquí abajo me ponen, yo voy a asistir a sus, yo voy a estar en los cursos contigo, Chef. Y vamos a ir uno por uno al otro, al siguiente curso, o sea, en el curso número dos. Todas las preguntas que tenga yo en este video, se las voy a contestar al iniciar el curso número dos. ¿Sale, mis amigos? Pues bueno, yo me despido. No sin antes desearles que pasen una excelente semana y que Dios me los bendiga muchísimo. ¿Sale? Soy su amigo el Chef Santana. Aquí nos vamos a estar viendo en el próximo video, que es repostería básica básica número dos. Hasta luego. Bye.